Telefe Santa Fe te invita mañana jueves, día del donante voluntario de sangre, a sumarte a la gran colecta. Frente a nuestro canal, en Boulevard Galvez 840, te estarán esperando los profesionales del área medicina transfusional del hospital José María Cuyen. Y mañana jugamos de local, así que esperamos en Telefe Santa Fe a toda la gente que se quiera sumar a esta gran colecta, Silvia. Buenos días, sí, mañana vamos a festejar en los patios de Telefe, en el jardín, el día del donante de sangre nacional, así que todo el que quiera acercarse desde las 8 hasta las 14 horas vamos a estar allí. ¿Qué requisito debe reunir la persona que quiera donar sangre? Pesar más de 50 kilos, concurrir con documentos de 18 a 65 años, de 16 a 18 pueden donar con la autorización de padre, tutor o encargado, desayunar, llevar el DNI. No consumir nada graso, pero pueden desayunar, almorzar, ya que va a ser extensiva hasta las 2 de la tarde, así que hay que desayunar. El que se haya realizado tatuajes, piercing, cirugías, endoscopías, colonoscopía, que haya pasado un año desde la realización, y los esperamos. Esta es una campaña nacional, ¿no? Es una colecta que es la primera vez que se va a hacer en un canal de televisión en el país, así que vamos a ser los pioneros para realizar una colecta de donantes de sangre en un canal de televisión. Esta es la primera vez para festejar precisamente el día del donante nacional de sangre. Más está decir, Silvia, que la sangre se necesita siempre, todo el tiempo. Nosotros, como siempre les digo, es un hospital en donde tiene muchísimo requerimiento de sangre y hemocomponentes, en donde todo el tiempo necesitamos donantes, y entonces estamos tratando de cambiar el donante de reposición por el donante voluntario, cambiar que las familias no tengan que estar preocupados y ocupados de buscar donantes de sangre, y que la sangre siempre esté esperando al paciente, no estar esperando tener sangre para trabajar con un paciente y transfundir a un paciente. Lo que queremos es modificar eso, ¿por qué? Porque también eso conlleva hábitos saludables, a serología controlada sobre enfermedades infectocontagiosas, así que es por eso que queremos virar el total de la donación de reposición a voluntaria. Mañana entonces, para resumir, en el Día Nacional del Donante de Sangre, la campaña, la colecta se va a realizar en los jardines de nuestro canal, Boulevard Galvez 840. ¿Dentro de qué horarios? De 8 a 14 horas. Ahí vamos a estar esperándolos, ya tenemos muchos inscriptos, pero todo aquel que se quiera sumar, más allá de que no se haya inscripto, también lo puede hacer, porque va un equipo que puede trabajar con muchas personas en el mismo tiempo, que está preparado para eso, así que ahí los esperamos.